Pues no, no lo sé. Bueno, voy a probarla, a ver cómo va esta. Buah, llevo un laser, tío. Pues bueno, ya ha caído uno. Sí, me voy a quitar el láser, tío. Benudo cantazo. Tenemos todos los objetivos. Perdemos B. El equipo necesita ayuda en A. Hemos perdido Bravo. Hemos perdido A. A ver, que me centre. Vale, ahora ya creo que sí. Uf, son buenos, ¿eh? Me están matando todo el rato. Hemos tomado Bravo. Os necesitamos en B. Hemos perdido B. ¡V aliado encima! Comenzamos el barrido de radar. Estamos en Bravo. Esperad. El enemigo tiene dos objetivos. Recuperadlo. Tenemos Bravo. Tenemos un UAV en posición. Listo. Yo ya estoy calentando. UAV estirando en la zona. UAV enemigo encima. Aquí hay agua en frente. Dissegundero lanzado. Desviado, no hay bajas. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. ¡Suscríbete! Tenemos un cazabitl en posición y listo para el despliegue. Me he sacado el caza. Voy a tirarlo a ver. Van a ir a B. Stryker 3-3 está en posición. ¡Estamos a medio camino! ¡Seguid luchando! ¡UAV enemigo encima! ¡Os necesitamos en bravo! ¡Nada! ¡Tenemos bravo! ¡Están en C, nano! ¡Están en C! ¡Están en C! Ahora sí, primo. ¡Hemos perdido, bravo! Atención, UAV sin combustible. Volvemos para repostar. ¡Estoy recalcando! ¡Estamos en Bravo! ¡Esperad! ¡Tenemos un cazadito en pos... Tienen dos objetivos seguidos! ¡Bravo asegurado! Tengo otro caza. ¡No me disparas, imbácil! Están... por el medio. Voy a tirar un sil. ¡En la diana! ¡Están disparando! ¡Buah! ¡Asegurando, Charlie! ¡Enemigo en el centro! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Están en B! ¡Tenemos todos los objetivos! ¡Ay, chaval! ¡Que está ahí mi avión, jodiendo! ¡Contacto! ¡Hemos perdido A! ¡Hemos perdido A! ¡Ojo al disparar, por favor! ¡No! ¡Fora! ¡Mira! ¡Por está cambiando el cargador! ¡Aquí es Striker! ¡Rocal Clima! Solicito el conocimiento Está guapa ¡Hemos perdido en el centro! ¡Aseguramos alfa! Otro caza, primo ¡No! ¡No, tío! ¡Vale! ¡Chao!